Bueno, buenas tardes, me llamo Francisco Torres, soy músico, contrabajista y estoy aquí porque vamos a presentar una pequeña dramatización musicada. Conozco a Marta de Girona, nos conocimos allí y me va a proponer un experimento, para mí algo diferente, algo nuevo, porque nunca había trabajado en teatro como músico y por tanto todo esto ha sido un proyecto muy experimental y muy creativo y estoy muy contento de estar aquí con ella. Bueno, el proyecto que portamos hoy es un proyecto que ya va a nacer hace un par de años que el voy a redactar, entonces como he dicho con mi compañero Paco, nos vamos a coincidir conviviendo en un espacio, en una casa, con más gente y yo con este proyecto ya entraba con un contrabajista, justamente he tocado el contrabaj, em va arribar la proposta de Microtendencias, vaig pensar que era una bona manera de començar a crear el tema, vam començar a crear-lo, ens hem entès i a dia d'avui estem aquí, amb el projecte, que és un work in progress que esperem continuar i presentar-lo completament al juny. Mira, Microtendencias, a mi em va aparèixer per Verónica Morares, que és una amiga de l'Helena i m'ho va comentar, em va enviar un mail quan van començar a enviar tota la programació de projectes a l'estiu i com que tenia aquesta part de projectes i me l'havia trobat a mail, vam quedar sense treure'm a la piscina i vam conèixer això. Llavors vaig venir a entrevistar-me amb l'Helena i en Toni, em van explicar més profundament què era, quin tipus de projectes agafàvem i els vaig dir que m'agrada molt la idea perquè donava la possibilitat a gent que començava que potser no tenia una gran visió en el mercat, no? Perquè normalment sempre es coneixen els mateixos, doncs de tenir la possibilitat de fer mostres del que tu estàs treballant, no? Bueno, pues Microtendencias también nos ha dado una oportunidad para mostrar una cosa que estamos trabajando y que continuaremos trabajando y por tanto es una buena oportunidad para mostrarlo y ver cómo funciona y la reacción de la gente. Para nosotros va a ser muy importante este feedback y para poder continuar trabajando con este proyecto. Gracias. 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 Gracias.